¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches, bienvenidos a Picante, Rafa Puente, Roberto Gómez Junco, Hugo Sánchez, Paco Gabriel de Anda. Buenas noches. Se acompañan esta noche en Fútbol Picante. Las Chivas están imparables, la verdad. Ganaron un clásico al Atlas, ganaron un clásico a la América, hoy ganan al Atlante, perdieron 1-0, dieron la vuelta y terminaron ganando 1-3. Tres goles, uno del Chófis, o de la Chófis, o de Javier López, para decirlo claramente. Pero un golazo, un golazo, un golazo. Y le habían ganado a Venados. También. Sí, 1-0. Y también cuenta. Sí, claro. Bueno, una pregunta que el productor quiere que le haga. El productor, quiero decirles, para aclararles que es americanista furibundo. Entonces, no le voy a decir el nombre porque si no, le llegan. Él pregunta si Chivas está para el doblete. ¿Cuál doblete? No sé, gana la Copa y la Liga. Bueno, Copa y Liga. Yo creo que Chivas quiere ganar la Liga, ¿sí o no? Bueno, pues yo creo que es el torneo más importante de los dos. Y me imagino que estarán los enfoques dirigidos a la Liga. Pero con la actitud que jugaron hoy, Hugo, está para la Copa. O sea, digo de verdad, de verdad, el equipo desde que arrancó el partido, con una vocación ofensiva, intentando por derecha, por izquierda, arriesgando, respetando a Almeida, a los jugadores que ha venido la Copa, poniendo en Copa. Y después metió a López, a este chico que hizo el gol. Metió a Saldívar, o sea, le puso todavía un poco de más ponche. Interesa el partido, porque empezó perdiendo 1-0. Con un gol de Espinosa. Pero fíjate los jugadores de Chivas. Jiménez, ha sido Ponce, Marín, que fue expulsado. Calderón, Pérez, Sendejas, Grisuela, Basulto, Fierro, Martínez. Después entraron Saldívar, López, que entró ya al final. Y otro chico que entró por la izquierda, Benítez. Benítez, el gol lo hizo en el 85, efectivamente, entró un poco antes. Y fue expulsado Marín y fue expulsado Cauich. Tú estuviste transmitiendo el partido. Y por eso comentaba José Ramón que fue un partido bastante bueno este remate de Fierro. Pero desde que arrancó el partido, primero por derecha, luego tuvo más o menos emparejó a Atlante. Y en una llegada a Atlante se había puesto adelante con gol de Escamilla. Y después, Spinoza, perdón, empatan con este gol. Fierro bien, ¿eh? Una jugada de Saldívar muy bien. Fierro bien, Fierro bien. Pero en general, en general Chivas bien. ¿Qué pasó acá, Rafa? Se equivocó, estaba ya caliente el partido, ya iba perdiendo el equipo Atlante. Y un zaguero atlantista, Juan de la Barrera. Juan de la Barrera, sí. En una pelota que ya habían sancionado por una falta de él, la toma un jugador de Chivas para ponerla inmediato en juego. Él le quita o trata de estorbarle y le tira una patada. Y luego se genera... Qué golazo. Pues un poco más de un conato de brogolazo, ¿eh? La tiene muy hecha, ¿eh? La tiene muy hecha Javier López. Así se la hizo a Verón. A Verón, sí. Y la misma, ¿eh? Y el perfil del... O sea, se nota claramente que el defensa de Atlante piensa que va a enganchar hacia adentro porque es zurdo. Es que domina el enganche para los dos lados. Lo de López sigue siendo la inconsistencia. Si no fuera tan intermitente, pocos jugadores mexicanos pueden hacer cosas como esta. No hay. Y el Guadalajara yo creo que está para pelear en los dos torneos. Que ganara los dos sería toda una hazaña. Hay competencia, por supuesto. Pero además, la Copa creo que en gran parte la ha revitalizado el Guadalajara. Ha sido un gran animador de la Copa en un buen rato. Si todos los equipos de primera división tomaran con esa seriedad la Copa, creo que sí subiría un escaloncito más. Y la Copa... Y en ese sentido está el torneo. No, nada más va a estar... Tiene razón, Roberto. La Copa vive de Chivas y Chivas ha vivido para la Copa. Ven los resultados. Fue campeón de Copa y luego la perdió con Querétaro. La final. Sí, sí, sí. Y ahora sigue marcando. La ha tomado en serio. Había perdido otra con Puebla. Sí, con el Chepo de la Torre. Perdió con Puebla. Ah, claro. La ganó contra León y luego la perdió con Querétaro. Era el Chepo de la Torre, el técnico. Así es. Y le está dando oportunidades a jugadores que no participan siempre en la liga. Sí, lógico. Está mezclando y respetando la alineación en Copa. Hoy metió a Calderón y a Venezuela, que los mete a veces en la liga. Pero los mantiene el cuadro alternativo de Copa. Ahora, José Ramón, Hugo y Rafa como directores técnicos, Roberto y tú y un servidor como gente de fútbol, hemos hablado. ¿Qué le falta, por ejemplo, al fútbol mexicano para dar el gran paso? Ahorita se hablaba del doblete, ¿no? La Copa y la Liga. Yo creo que no es un tema... Es difícil. No es imposible. El tema es que no se lo han propuesto. Yo creo que no lo han planeado. ¿Tú crees que si un equipo no planea, un equipo que invierte bien, que tiene un buen plantel, para competir y tratar de ganar Liga y Copa, y le pones más seriedad, ¿no estarías más cerca de conseguirlo? Yo creo que ningún equipo se lo ha propuesto, ¿eh? Sí, pero tú ves la reacción de la gente. Bueno, la gente puede poner lo que quiere, dice. Es que han jugado contra puro muerto. No. No, pero ¿cómo que...? La América no está muerto. No, no, el Atlante no está muerto. El Atlante no está muerto. El Atlante va en tercer lugar en la segunda división. Sí. Bueno, aquí puede haber diferencia de categoría, nada más. Sí. Pero también la enorme motivación que para esos equipos de la división inferior es enfrentar equipos como Chivas. Bueno, Rafa, ¿ve cómo estaba el estadio? Hoy vimos el estadio de Cancún lleno. En la Premier League, acaba de pasar. Acaba de pasar. Dos equipos, uno de tercera división y otro de quinta división, eliminaron a equipos de la Premier League, en la Copa. Ahora, bueno, vamos a decir, por culpa del productor, a lo mejor se exageró el doblete. Chivas quiere ganar el título de liga, es indudable. Ahora, si se le da la Copa, pero quiere ganar la liga, va a buscar la liga. Sí, pero no está ajeno. Por ejemplo, José Ramón a ganar la Copa. Calificar. Yo te digo, ¿cómo jugó hoy? Ganar la liga. No, pero no se opone. No, no, no. Y esto que ha hecho Almeida de alternar cuadros y a veces de lo que vas detectando en la Copa, vas alimentando a la liga. O sea, ¿cuántos que primero se ganaron la titularía en la Copa no terminaron siéndolo en la liga? Y después, por ejemplo, ante Querétaro respeta, o desde la semifinal ante América, respeta al equipo que había jugado en la Copa. Pero si tú utilizas bien la Copa, no solo no es cierto eso de que un tremendo desgaste, dos partidos por semana, te puede servir para tener en mejores condiciones a tu equipo para encarar la liga. Yo te digo una cosa. El partido de hoy, jugando de visitante, con el estadio prácticamente lleno, la motivación de Atlante, Atlante se puso adelante. Hoy sí le vi yo a varios elementos de Chivas estar muy cerca y evidentemente esto va a reforzar de cara a la liguilla. Porque Chivas el problema que tuvo el torneo anterior fue que después de haber vencido a la América, vino un poco a la baja y no tuvo el reemplazo de jugadores importantes como para mantener el nivel. Hoy los tiene. Sí, por lo menos hoy lo demostró. Una referencia importante, debemos de pensar en lo del tema de Europa. O sea, todos los países europeos juegan Liga, Copa y los que están en Champions. Champions o Europa League. Y los jugadores están preparados físicamente para poder competir en las tres competiciones. Y luego se van sorteando, si uno está en Copa, una en Champions o en la Supercopa o en la UEFA. Pero hay capacidad y en México deben de mentalizarse a que se pueda. Simplemente, como bien dijiste, tienen que administrar y organizarse bien porque pueden con las dos competiciones y los que estén en tres competiciones lo pueden conseguir exactamente. Acomodar el trabajo de la semana para eso. Y también trabajar dentro del equipo sin la preferencia descarada para el titular. O sea, que se genere la competencia. Algo de lo que ha acusado el fútbol mexicano, y lo podemos ver en todas las alineaciones, es que casi todo el torneo se repite la alineación. Y ahora se empiezan a ver caras nuevas. A lo mejor el tema del jugador mexicano que se siente un poco desplazado por lo de la regla esta de extranjeros, provoca que el jugador también se exija más. Pero ¿sabes qué, Rafa? Ahora Chivas no tiene ese inconveniente. Son todos mexicanos. Pero en Chivas está más cerca ya la competencia. Pero sí lo puedes hablar desde el principio, desde la pretemporada, ¿no? Sí lo puedes hablar con el plantel y decirle, señores... En el caso de Fierro, Fierro está jugando en la Copa y juega en la Liga. Y ve que bien juega Fierro. Y además está poniéndole presión tanto a Saldívar como al propio Pulido. Entonces generas una competencia interna desde la pretemporada. Dejas muy claras las reglas del juego. Y sí te propones pelear por los dos torneos. ¿Te puede alcanzar o no? Pero sí te propones ganar los dos títulos de Copa y de Liga. Ahora, ¿qué significaría que un equipo como Chivas, que esté peleando los dos torneos con puros mexicanos, logre ganar uno de esos dos torneos? Sería una... Para mí, sería un golpe bajo a la famosa regla del 10-8. Claro. ¿No? Sí, imagínate los dos. Tú hablas de uno de los dos torneos. Si llegara a ganar los dos... Se enojan los americanistas. Ya se enojaron. Ya se enojaron. Yo, de verdad, no veo por qué no. No, puede, porque el Monterrey si quiere ganar los dos, pues también va a ser, por ejemplo, ¿no? Porque va bien encaminado. Yo no sé qué pasa. Los equipos... Poluca. Regularmente los equipos de primera como que no toman con la seriedad que corresponde. No lo han tomado. Como Chivas, no. 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 Chivas, no. Chivas, sí, lo está tomando. Sí. Pero Chivas, no. 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 Tú, Hugo, salió de casualidad. ¿No lo tenías en mente? No, no, claro. Claro, lo planeas. Tenía pensado cinco. Ah, bueno. Lo que pasa es que se cortó la racha, pero ahí estoy de acuerdo. Cinco tenías pensado cinco. No, que te digan todos mis jugadores que tenían Pumas, yo los mentalicé para que ganáramos cinco títulos de manera consecutiva. Consecutivos. Claro. Pero no se pudo porque nos rompieron ahí la racha. Pero yo creo que... O sea, quería ser pentacampeón. Por supuesto. No solamente pentapichichich, sino pentacampeón. Por supuesto. Y cinco títulos de liga con el Real Madrid. Quería que los Pumas, así como le ganamos al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, ¿por qué no podemos hacer cosas grandes como lo hacen grandes equipos? Y Pumas estaba capacitado para poderlo hacer. Bueno. Es mentalidad. Todo eso es mentalidad. Y capacitación y preparación. Claro. Capacitación, preparación, mentalidad, factor humano, jugadores, entrenador, todo. Todo es una combinación. Por supuesto. Bueno, muy bien. Vamos a pausa. Vamos a pausa. Volvemos a declaraciones de Palencia. Vamos a ver qué pasa con Tigres y Veracruz.